¡Suscríbete al canal! Para conocer todos los atractivos que en este hotel se pueden encontrar, por lo mismo, una mullida cama y una cómoda habitación estarán en disposición para que recupere las fuerzas y sigas disfrutando del lugar. El variado buffet, el lago y la refrescante piscina se suman a una estadía de mucho descanso y placer a donde seguramente volverás. Gracias por ver el video.